Y me baraja con amor, y me baraja con amor Si quieres saber quién soy, levanta el cielo de tu río Yo soy hermosa, suave El cielo fue amanecero, el cielo fue amanecero El cielo fue amanecero, el cielo fue amanecero No te comparemí, no ves, ni que se vuelva entre mí Solo la cama en el amor Se comparece de mí, se comparece de mí Si quieres dudar o con quién, a ver si conmigo quieres Hasta el modito de hablar O hasta el modito de hablar, o hasta el modito de hablar ¡Eh! 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 Eres como la sandía, tiene lo verde por fuera Si quiere que otro me goce Y de Dios que me muera, y de Dios que me muera Que tú le des Baron. Que te hijo de desvido mi favor de un canto de rey Aquí se acaba cantando No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!